Esto es puros macarrones con queso Oh wow, miren como lo van separando Uff, quiero todos esos macarrones con queso Se pasó Miren este postre y encima aparte le están poniendo Nutella Uff, ustedes saben que si hay algo que siempre hace que cualquier cosa sea mejor es la Nutella Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué no tengo uno de estos en este momento? ¡Qué satisfactorio! Pero señor, no haga ese desastre, señor, mejor démelo, señor, pa' comérselo Oh wow, esto se ve muy delicioso ¡Qué bonito! Esto es como un ponqué, un cupcake Y miren como le cae la crema ¡Ay qué lindo se ve! Todo rojo Demasiado satisfactorio Miren estas panquecas Y entonces le ponen toda esa Nutella Lo necesito En serio, con carácter de urgencia Si hay algo que necesito en mi vida Esta así, bañada en panquecas con Nutella Frente a una playa Ya, las vacaciones perfectas Oh wow, ¿aquí qué van a hacer? Van a hacer como una crepe burrule Oh wow, qué satisfactorio como lo corta ¡Ay! Y miren como lo mueve Eso que hace así como gelatina parece como mi pierna Pero ajá No hablemos de esas cosas Miren este pastel ¡Qué lindo! Parece algo así como mágico Es como de sirena Y como hace todas las formas perfectas Oh por Dios Y lo va a cortar ¡Qué bonito es por dentro! Es rosado y azul Me encanta como cortan los pasteles Y se ven deliciosos por dentro Si ustedes han visto los videos que he hecho De pasteles que parecen objetos en la vida real Esa siempre es una de mis preocupaciones Que cuando cortes el pastel No se vea delicioso Y si no viste esos videos Les voy a dejar links para que los vayan a mirar Porque en serio es súper impactante No puedo comer esta gelatina de arco iris ¡Uh! Como se mueven Demasiado delicioso Señor Esa gelatina es la gelatina de mis sueños Toda la vida siempre quise una gelatina de esas Que era como un cuadrito y se movía Como la ponían en los comerciales Nunca logré cumplir ese sueño Pero bueno Por lo menos puedo admirar esta gelatina Que se ve demasiado deliciosa Oh wow El chocolate ¡Uf! Ese helado tiene todas las cosas deliciosas No, no lo vuelvo a meter en la máquina No, ¿por qué? ¡No! Eso sí, en reverso me ha traumatizado No, no, no Ay, no No sé Esto se ve bastante satisfactorio Pero también se ve así como saludable Entonces para mí es como que No, gracias Próximo El algodón de azúcar que lo van a quemar ¿Pero por qué? ¿Qué te hiciste el algodón de azúcar a ti, amigo? Oh wow Y miren Luego aparece el verdadero postre Pero no sé Siento que es innecesario quemar algo de azúcar Yo me lo como Tranquilo Uy, está pinchando ese slime ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Se ve demasiado cool esto Pínchalo más, pínchalo más, por favor Otro pinchadito ¡Qué increíble se ve! Uy, aplástalo Sí, aplástalo Dale con fuerza Dale con ganas Dale con gusto Una algodón Una algodón ¡Wow! ¡Qué increíble esto! Miren cuando lo dan vuelta Siento que mi cerebro hace como ¡Qué cool! Me quedo viendo así por un lado Para el otro Podría estar viendo esto toda la tarde ¡Oh, por Dios! Aquí venimos a limpiar, señor ¡Oh, miren cómo lo está levantando! ¡Oh, wow! Y queda así el cilindro perfecto Pues toda esa cera recogida ¡Oh, wow! Y lo van a aplastar ¡Oh, por detrás amarillo! ¡Qué! Está demasiado cool Literal Pensé que esto iba a explotar Pero no Es así como súper gumoso ¡Ay, lo amé! ¡Ay, sacándole la burbuja! Sí, sáquensela, sáquensela ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Esa burbuja está ahí atorada! Siempre hay una burbuja que no quiere salir ¡Uy, sal, 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 sal! Por favor, sal burbuja ¡No, no, no! ¡Está ahí atoradísima! ¡Ay, ya salió! ¡Por fin! Gracias a Dios Gracias a la Virgen ¡Ay, este café! ¡Uy, no! Me da como tripofobia eso puntico ¡Ajá! Hagan corazoncito, por favor ¡Ay, wow! Ahora se ve glamuroso Se ve chic Se ve elegante ¡Oh, esto es slime! ¡Ah, qué delicioso! ¡No puedo con eso! Señor, yo ahora lo aplasté ¡Qué perfecto! Pero no, imagínense pasar todo ese rato Así esas bolitas Así de perfectas Y después aplastadas Se ve demasiado delicioso Podría haber esa persona aplastado Esas bolitas toda la vida ¡Oh, cómo una fábrica puede ser tan relajante! No, sí El que corta ese pedazo gigante de acero Se pasó ¡Oh, ese pulso perfecto! ¿Cómo hace? Yo que ni siquiera puedo delinear un ojo Sin que me quede todo así ¡Uf, eso es arena! Es que desaparece como mágicamente ¿A dónde se fue la arena? Ese rayo hizo Adiós, arena No te quiero ver ¡Oh, qué clase de arte es esta! ¡Señor! No lo daña de esa forma ¡Oh, por Dios, se pasó! ¡Uuuh! Le está arrancando ese pedazo ¡Adiós, teipe! ¡Miren cómo sale! ¡Qué satisfactorio! ¡Ah, no! Sí, esa señora corta todos los cocos Señora, denme un agüita de coco ¡Qué velocidad! Imagínense que se equivoque Y en vez de poner un coco Pone la mano Amigo, ¿qué están haciendo? Están intentando vaciarse el algo ¿Qué le va a decir que va a estar toda la vida ahí? Aplástalo, sí, amigo Aplástalo, por favor Va a salir pintura ¡Uuuh! ¿Qué clase de fresa es esta? ¿Y dónde la venden? La quiero ya Y nunca se va a explotar Siento que necesito que exploten eso ¡Oh! ¡Qué manera tan conveniente de aplastar todos los globos! Ya, pues Cuando se acabó la fiesta Y te dicen que te vayan ¡Uuuh! Sí, aplástalo Aplástalo ¡Oh! ¡Wow! Eso fue muy satisfactorio Ya, 2020 arreglado Esto es una culebra Y está mudando la piel ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Es como demasiado satisfactorio Pero demasiado tenebroso al mismo tiempo Señora, culebra No se acerca de mucho a mi ¡Ay, no, qué miedo! ¡Uf! 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 Aplástalo ¡Oh, Dios mío! Era como hielo Y salió el hielo ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí la limpieza de la calle! ¡Oh, por Dios! Esa calle sí que está mugrienta ¿Y esa máquina dónde la venden? Yo necesito esa máquina a mí Para que me limpie todo el espíritu Me alinee los chakras Me doy unos ramazos de una mesa ¡Oh, señor! ¿Qué es lo que está haciendo ese carro? ¡Oh, no! Lo está rompiendo todo ¡Esperen! ¡Es hielo! El carro está literalmente cubierto en hielo ¡Oh, wow! Esto es muy relajante ¡Oh! Suena demasiado relajante Pero esta persona sí que es una persona muy osada ¿Cómo puede hacerle eso a su carro? A mí me daría demasiado nervios Es como... A ver si le da muy duro Después del carro queda ahí como el martillazo ¡Oh! Aquí cortando la madera ¡Wow! Ok, veo Nutella Veo Nutella ¡Oh! Necesito esta máquina en mi vida ¡La necesito! Esto es lo más satisfactorio que he visto jamás ¡Oh! ¡Oh, squishies! ¡Qué delicia! ¡Oh! Los amo todos ¡Ay! La tortuga ¡Uf! Una dona Todos son demasiado deliciosos Los quiero ¡Ay! Quitándole el plástico al carro nuevo ¡Oh! ¡No! Y a esa pantalla Le quitaron el plástico Eso es demasiado brillante ¡Ah no! La pantalla es esta que viene aquí ¡Dios! ¡Ah! Y al centro ¡Uy! Y a la manilla Señor Soy solo yo Pero yo no le quitaría el plástico a ese carro Yo estaría así como que El plástico que se caiga de tanto uso ¡Ah! Esta es la mejor parte Miren Todo lo que hay que tocarle ahí ¡Oh! Pero que tecnológico ese carro ¡No! ¡La pantalla! ¡No! No sé si se lo podría quitar a la pantalla Eso es como que uno tiene que darle mucho con los dedos Es mejor no quitárselo ¡Uf! ¡Como lo aplastan! Eso estuvo increíble Lo amé Demasiado satisfactorio ¡Oh! Wow Aquí le van a dar toda la vuelta ¡Ah! Prendelo Prendelo ¡Qué! ¡Qué cool! ¿Cómo se mezclaron todos esos colores? ¡Ay Dios mío! Este hombre está metiendo la mano Con una espátula No, y me daría miedo meter la mano ahí Para ver si también le dan la vuelta a mi brazo No, gracias señor ¡Ay! Miren este sticker brillante ¡Ah! Salieron muchísimas mariposas ¡Oh! ¡Wow! Eso está demasiado satisfactorio Si tú que vas a salir volando Quedaron demasiado cool ¡Qué bonitas! No, sí Aquí está cortando el césped ¡Ah! Ese césped parece falso Parece como un slime de césped Algo así como que se abrieron los mares del césped Para hacer paso para la podadora ¡Uf! Aquí está nacido este helado Pero tiene pedazos de dulce ¡Mmm! ¡Mmm! Como de gomitas Y ahora lo están aplastando todo Mi amor Ya sí quedó este helado ¡Wow! Yo lo quiero probar Se ve muy cool ¡Ay! No se pasó La pintura del labio Ya Yo no la quiero en esa presentación Me gusta más así Impecable Bella Hermosa A limpiar la calle Esta calle está bien sucia Ven Vamos a sacar esta mugre ¡Señor! Eso sí que es talento puro ¡No! Se pasó Hay que poner todas las joyas A dar vueltas Imagínense la mamá de ese niño Cuando está intentando cocinar Ella buscando el sartén Y el niño con el sartén Dando vueltas allá arriba Y esta pintura con gotas ¡Wow! Se pasa Miren como pintan con gotitas Y luego la rellenan de colores Me encanta el azul ¡Ay! Está verde Eso tarda demasiado ¡Señor! Parece como que el papel está sudando Aquí el globo infinito ¡Azopla! ¡Azopla! ¡Ay! Ahora cocina ¡Uf! Es un chocolate Ok Él es un artista Él no come chocolate normal No Él tiene que comer chocolate con forma Ni siquiera me he dado cuenta Que estaba soltando la cuerda Lo hace tan perfecto Así como ¡Tot, tot, tot, tot! ¡Uf! Eso es queso Quiero ese queso Lo necesito en mi vida ¡Uf! ¿Cómo salen así esas gotas? Esperen ¿Qué clase de brujería es esa? ¡Señor! Y ahora desapareció la gota ¡Uf! Eso parece como caramelo Leche condensada El gordo se muere con eso Él le mete la cabeza entera Así ¡Ah! ¡Magia! Se revela el escrito secreto ¿Quién puede leer eso? Dígame qué dice ahí Uy, ni siquiera se quiere eso Con una bandeja Se vende emocionos satisfactorias No, sí, la Star Wars Amiga, ¿qué clase de juego es ese? Yo quiero jugar eso Y ella lo juega con estilo, mire, ella le da así Con la espada, pero también le da la falda No, sí, la mujer que tiene los mil hulaú Le va a dar toda la vuelta Señora, ¿cómo no sale volando? Eso se ve un poco doloroso Se ve como que esos aros pesan mil veces más que ella Ay, no, está de verdad que es una artista Miren cómo guardan todos estos colores en la fábrica Espera, eso es una precisión, eso es un estilo, señora Que bien lo hace Oh, wow, miren cómo están haciendo este efecto como de piedra en la pared Me siento estafada, yo siempre pensaba que de verdad eran piedras No quiero un señor ahí dibujando Pero es demasiado relajante como los dibujos así como Déjenme hacer mi arte No, sí, golpeando eso Y miren cómo se abre, se pone bien gordo Oh, me encantó Quiero ponerlo así como Oh, cortando un labial Wow Esto sí que es satisfactorio Como lo cortan de perfecto Y como ese labial está así como mojadito Oh, se ve demasiado bonito Me encantó Es como que caiga la lluvia sobre el labial Perfecto, señor No, sí, la burbuja Ah, pues, ¿qué clase de bebida es esa? Uh Uf Uf Con sonidos aún más satisfactorios Pero yo siento que eso lo echaron como que jabón En verdad me daría un poquito de miedo Tómame eso Pues como de cómo lograron que saliera tanta burbuja en esa bebida Señor, tengo muchas preguntas al respecto Oh, aplatando ese zapato Uf Dios, y en reverso también Se ve increíble Lo amé Ah, no, sí Aquí están despegando eso Uf Cómo suena Uf Demasiado satisfactorio Mmm 20 puntos Excelente Este es como que aún terminado de salir Y pues digo que Cortando el cepillo de dientes Ay, Dios mío Oh Qué caliente Pobrecito el cepillo de dientes Hasta ahí llegó, mi amor Yo no vamos a poder cepillar Uy, miren, está arte Ahí ponen toda la pintura Oh, wow Ajá Asegurándose que estén bien pintados los bordes Eso quedó muy cool Y ahora le van a poner esto encima Pa' un lado, mi amor Ay, Dios mío Pa' todos los lados Como se mueve Es demasiado satisfactorio Miren la forma que está quedando Eso parece así como una jirafa Pero una jirafa bien curva Una jirafa bien pacho Oh, wow Esto es caramelo y chocolate No No solamente es demasiado satisfactorio Pero también es demasiado delicioso Eso me lo quiero comer Señora, páselo pa' acá Aquí se lo quitamos de sus manos Tranquila Si no sabe dónde ponerlo Pues póngalo en mi boca Uf, la limpieza Eso estaba mugriento Esto está como para las limpiezas Más satisfactorias Que si no han visto esos videos Tienen que ir a mirarlos Wow Qué mugriento estaba todo eso Señor ¿Pero qué hizo usted con ese carro? ¿Hizo una parrilla allá adentro o qué? Dios mío Miren cómo sale toda esa espuma Ajá Denle ahí hasta con el cepillito Oh, wow Van a limpiar hasta la rueda Señores Eso estaba muy mugriento Está saliendo toda esa mugre Me encanta Queda re chinante Como nuevo Oh, wow Este pastel No Eso está muy cool Qué satisfactorio Como cae por los lados Y aparte Yo creo que eso es chocolate Mi amor Así que aquí uno ganando Triunfando Ah, no, sí Aquí rompiendo esa planta Pero quedó perfecta Mira pues La planta pela Yo pensaba que eso era aloe Pero no es ¿Qué es esa planta? Alguien comente Porque necesito saber Qué planta es esta Y cómo suena Este pastel Dígame que eso es chocolate Dios mío Está forrado en chocolate No Se pasó Esta es la cosa más satisfactoria Tres capas de pura deliciosura Oh, Dios mío Todo eso es queso ¡Uh! Qué delicia Y eso aro No sé de qué son Pero mi amor Yo me lo quiero comer Ah, no Sí, el helado Perfecto ¡Uh! Aquí ellos agarran Y dicen Ajá Painilla con piña Se ve demasiado cremoso ¡Uh! ¿Y aquí qué? Oh, wow Esto es todo caramelo Por Dios Imagínate que se tazca el pelo en eso ¡Uh! Hasta ahí llegamos Mi amor Perdimos toda la cabellera Como se va poniendo duro Oh, wow Siento que esto es como una fábrica de la Navidad Oh, miren Santa Claus Pues aquí llegó Como están haciendo todas las formas ¡Qué bonito! Aquí el corazón Y lo que tu ex hizo con él Así quedate, mi siela ¡No! ¡Señor! Toda esta pasta Me la quiero comer Esto es la prueba De por qué yo no puedo vivir sin pasta ¿Ustedes creen que un mundo Donde uno tenga que vivir sin esto Es un mundo justo? Pues claro que no Esto es demasiado delicioso, mi amor ¡Oh, wow! Este instrumento Lo llena de Nutella Y ahora va a tomar una barra de chocolate Y encima le va a poner Nutella En verdad eso me parece una pérdida Porque el chocolate blanco Para mí No es tan bueno ¡Uy! Lo sé Sé que está mal que diga eso Pero la Nutella Sí es demasiado deliciosa Así que si hubiese agarrado Un pedazo de pan Una galleta Una panqueca Ahí sí que yo les he quedado Delicioso ¡Oh, wow! Un mousse de chocolate Díganme si eso No se ve demasiado satisfactorio Súper suave ¡Oh, wow! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! Delicioso ¡Qué clase de pastel es este, señor! ¡Oh, wow! Sí, póngale más Póngale más Más, más crema Y ahora chocolate por encima de eso ¡Mmm, mmm! Y malvaviscos también ¡Oh, por Dios! ¡Excelente servicio! ¡Uf! Y miren cuando lo corta Cómo se ve Demasiado satisfactorio ¡Oh, wow! Que estamos abriendo aquí ¡Oh! Eso tiene Nutella adentro ¡Oh! Si alguien sabe cómo se llama Este postre Coméntemelo allá abajo Porque necesito Ir a encontrarlo En mi vida Se ve demasiado Apetitoso ¡Oh, wow! Estos son unos malvaviscos gigantes ¡Ah, no! Sí Están haciendo aquí El postre gigante ¡Uf! Eso se ve Demasiado increíble Esta pizza De pepperoni Díganme si no se ve Demasiado excelente Esa sí que está llena de pepperoni Triste cuando tú pides Una pizza de pepperoni Te ponen dos pedacitos De pepperoni nada más No Esta gente dijo Tú quieres pepperoni Pues toma tu pepperoni Demasiado delicioso Oh, estas panquecas Son demasiado deliciosas Estas son unas panquecas japonesas Y miren cómo rebotan Literalmente Saben demasiado Perfectas Y la textura Eso es lo que está De bueno Voy a ponerle una Nutella Y listo Mi amor Este truco con la carta Oh, por Dios ¿Cómo esa persona Puede mover esas cartas así? ¿Lo hace ver tan fácil? No sé El mago Pues Uf Veo una bola Y veo chocolate Esto para mí es triunfando Mi amor Eso se ve delicioso Y luego se rompe Y se abre Ahí sí Ahí está el postre El postre de millonarios Así como esos millonarios Comen su postre Humilde Ay, qué bonito De suspiros No sé Qué presentación tan exótica Para ese suspiro A este hombre Le pusieron cera en la cabeza Ahí se lo van a arrancar Uy, Dios ¿Cómo sale eso? ¡Señor! Oh, por Dios Ese hombre dijo Yo no me quiero ya cortar el pelo A mí depílenme Más fácil Así ya no tengo que estar pensando en eso Por como mínimo un mes Vienen haciendo esta burbuja ¡Qué gigante! Señor Eso está lento Y que sopla la burbuja Pues Oh, wow Y ahora la burbuja encendiada Se llenó de humo ¿Qué? ¿Cómo lo controla tan bien? Señor Eso está increíble ¡Wow! Ay, Dios mío Sube y baja Se pasó Se pasó Señor Talento Un hombre talentoso Un hombre que sabe lo que está haciendo Uy, miren Este pastel Están haciendo la forma Sobre la crema Yo no puedo con la gente Que sabe hacer estas cosas Es demasiado talentosa Son unos artistas Me recuerda mucho A estos videos De personas creativas Nivel Dios Miren como están así Aplastando el pastel Dándole la forma Es demasiado satisfactorio Y les queda tan bien Pero voy a hacerle así el pastel Imagínense Meté mal ese dedo Meté mal ese artefacto Que le está dando la forma Ay no Yo me muero Uy, como le dan el círculo Señores Eso es una obra de arte No, sí Miren esta comida Ya pues La terminamos de cocinar Frente tuyo ¿Qué le están haciendo? Señores Espera La comida Se llevó como el 90% De lo que yo me iba a comer Ahora voy a quedar con hambre Pelando aquí la uña Que demasiado satisfactorio Yo cuando he intentado hacer eso Con mi pintura Siempre hay un pedazo Que no sale Así como ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes que ser La uña traicionera? Uy, miren Qué bonito Ay, quedó como la forma De una flor No, sí Como la flor Tanto amor Ay, señor artista Pues Hace diferentes figuras Lo hace ver tan fácil En serio Pero la última quedó así como Ay no Nos hicieron con cariño Aquí está mujer Que se va a hacer las uñas No, mira que se las valija ¡No, señora! Señora, no ¿Cómo se valija esas uñas? Se elijó la mata completa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, sí La brujería Eso me da miedo ¿Qué es lo que está haciendo Con su vida? ¿Qué es? ¿O será que es lo que Estás atravesando la mano? Oh, Dios Siento que atravesó Una dimensión paralela Uy, miren Esto es hielo Sobre esa hoja ¡Wow! ¡Qué cool! Es una obra de arte Miren la madre naturaleza Es bien artista Pues Pensar que también Me creó a mí Uno de sus grandes errores ¡No! Miren esta brillantina Y se le da la vuelta ¡Oh, qué satisfactorio! Me encanta Cuando hacen eso Como Demasiado relajante Y no puede hacer diseño Para relajarse Pues No sé Aquí la que le salen Todos los tickets Señor ¡Wow! ¿Cuántos tickets tiene usted? ¿Qué premios le dan a dar? Es como que esos tickets Nunca se acaban Tiene tickets infinitos A ese le van a dar Uno de sus premios Bien buenos Así que es como Un juguete bien grande Aquí aplastando ¡Oh! Y se abrió así Como así Así Y listo Pues abierto ¡Oh, Dios! Esto que es como una panqueca Deliciosa ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, sí! Córtales mil pedazos ¡Mmm! Yo quiero probar eso Se ve como una gelatina Perfecta Y satisfactoria ¡Mmm! ¡Uy! Está peinando la alfombra Pero esa alfombra No, sí La que fue para el spa Yo escribí para el spa Que fue esa alfombra ¡Oh, qué maravilla! ¡Wow! Limpiecita Pues peinada Glamurosa De peluquería Lista para las navidades ¡Oh, Dios! Miren como limpian ese carro Ese quedó más limpio De lo que yo quedaré jamás En mi vida ¡Oh! Las botellas de agua Que se van para el infinito Y más allá ¡Adiós! Botellas Hasta aquí llegaron ¡Oh! Que están sacando Ahí del agua ¡Oh! ¡Dios mío! Mira Es como que cada vez Se hace más grande Lo quiero Ni siquiera sé qué Eso parece como Un pedazo de tela Pero el pedazo de tela Que de verdad Me va a arreglar Mi año 2020 O algo puede arreglar Este año Ya ni siquiera sé ¡Ah, no! Sí, la sandía ¡Mmm! Córtala, córtala ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Dios! Es un puro Orbeez ¡Uf! Eso sí que estuvo bien ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uf! 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 Lo quedaría yo Por una sandía Que abra así ¡Mmm! Delicioso ¡Mmm! Esto es demasiada presión Porque si uno se te cae Y hasta ahí Llegó ese experimento Quedaste humillado Pasaste horas Poniendo vasitos Llenos de agua Para nada ¡No, señor! La presión es muy alta ¡Uf! ¡Uf! ¡Lo logró! ¡Uf! Tenía miedo Yo así como ¡Ay, señor! Vamos a decir Un padre nuestro Por usted ¡Uf! ¡Se explotó! ¡No! ¡No! La bolita relajante Hasta ahí llegó Bueno, y relajación Pero yo pensaría Que se veía súper cool Y como súper relajante Cuando una de esas Se explota Pero no Es como Se veía como Parece como un grano Como de acné Pero ni siquiera De esos que son bonitos Es de esos que son Como súper asquerosos ¡Uf! Aquí están afeitando A este hombre ¡Uf! Qué satisfactorio Como lo afeitado Ese hombre se quedó Y relajado Ese hombre quedó así Excelente afeitado Porque él está bien relajado Eso fue demasiado satisfactorio Pero porque le hicieron eso Al helado Dios mío Me lo hacen Daba el helado a mí Yo tengo hambre Ah, no, sí Este es así como tejiendo Pero Dios mío Lo hace de una forma Tan coordinada Oh, wow Yo quiero entender ¿Qué instrumento es ese? Es como un instrumento Para tejer No, sí La tecnología está en todos lados Hasta en la tejida Señor Aplastando nuestros helados ¡No! Se ve muy real Lo único mejor que esto Sería un helado de verdad Para comérmelo Uy, aquí que están limpiando El caucho ¡Señor! Pero si está a ese punto Yo creo que ya Hay que buscarse un caucho nuevo Por su seguridad Aunque por nuestra satisfacción Me parece excelente Ah, no, sí Aquí pelando esta cuestión Wow, miren cómo sale Eso se ve muy cool ¡Uf! Amo este tipo de videos Cuando lo aplastan así Esto es demasiado satisfactorio Me encantó Oh, Dios mío Aquí van a limpiar esta mesa ¡Ay, amor! Le están cortando el borde ¡Ah! Miren cómo sale ¿Qué? La forma que hace Está perfecta ¡Uf! Eso está increíble ¡Uf! Aquí está limpiado Con la manguera de presión ¡Ah! Esto está muy cool ¡Qué satisfactorio! Como sale toda esa mugre Me recuerda demasiado A la limpieza más satisfactoria Esas mangueras de presión Son demasiado útiles Ah, aquí haciendo la bota Casual, humilde Miren, se la están haciendo ahí Y le cortan el borde ¡Qué increíble! Esto me recuerda al video De cosas que no sabías Cómo se hacían Que si no han visto ese video Vayan a mirarlo Porque uno aprende demasiado Y aparte es bien satisfactorio Cómo se hacen las cosas ¡Ay, Dios mío! El pobre muñequito Lo van a abrir Y está lleno de slime ¡Oh, por Dios! Miren cómo está explotando ¡Oh! Me da como tristeza Pero al mismo tiempo Quiero aplastar lo más duro ¡Uf! Uy, Dios mío Con esta cuchara ¡Oh! Señor, señor Ya, deme eso ¡Ah, no! Aquí tenemos el girasol Pero pues la semilla Adiós Se la vamos a sacar ¡Oh! ¡Qué cool! ¿Cómo suena? ¡Pobre girasol! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Y abrieron la semilla De girasol y todo Soy la única Que no sabía Que así eran los girasoles Es como que no lo había detallado bien Nunca había abierto Un girasol ¡Uf! Miren cómo están aplastando esto ¡No, sí! El orbi rayado Eso está muy cool Uy, ahora lo está aplastando más Eso lo amé ¡Ay, no, sí! Aquí aplastando el zapato Y son como pedacitos de pintura ¡Ay, Dios! Ahora quedaron con ese hueco ¡Ay, me encanta aplastarlo! Parece como un grano ¡Mmm! ¡Ah, no, sí! Aquí haciendo el pastel Dando vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta ¡Ah, no, sí! Ahora le está poniendo mango ¡Uy! Ay, me encanta un mango ¡Mmm! Si ustedes tienen mango Compartan conmigo Porque son deliciosos Y esa capa de arriba No sé qué fue Pero también se veía bien buena ¡Ah, no, sí! El número 3 ¡Tres, tres! ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! Eso se ve demasiado delicioso Con el monstruo come galletas Ok, quiero aplastarlo Por favor, alguien aplástelo Alguien jale a ti ¡No! No me hicieron ¡No! ¿Por qué? Necesito aplastar algo ¡Ah! No sé La limpieza extrema Señor ¿Qué era eso? Estaba muy mugriento ¡Es un teléfono! Se pasan Se pasan ¿Cómo lo tienen tan sucio, señor? ¡Oh, Dios! Van a aplastar ese balón ¡Oh, miren cómo se aplasta! ¡Qué cool! El que está limpiando las rendijitas Eso sí que está mugriento ¡Por Dios! ¡Oh, mugre! Aléjate de mí Miren este señor Él hace magia con su cabeza ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Las olas, pues! Señor, pero qué relajante esa cabeza ¡Uf! Vamos a limpiar Miren qué sucio estaba ese pedazo de piedra Y ahora está quedando De re chupete ¡Oh, la arena! ¡Uf! ¡Qué satisfactorio! Miren cómo cae Esta persona tiene una colita de cabello ¡Ja, ja, ja! ¡Miren cómo se enredó! ¡Está genial! ¡Oh, qué delicia! Ni siquiera sé qué es Pero me lo quiero comer ¡Oh! ¡Y está frito! ¡Uf! ¡Oh, no! ¡No sé, que va limpia! ¡Señor, eso estaba mugriento! ¡Oh, esto es una fábrica como de envases de plástico! ¡Qué cool! ¡Cómo los hacen! ¡Aparecen como de la nada! Aquí hay el autolavado ¡Wow! Eso es demasiado relajante Extraño ir a ese tipo de autolavado Es como ¡Lávame todas mis impurezas! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vamos a agarrar esta taza ¡Uy! ¡Miren cómo sale esa sopa! ¡Qué excelente servicio! Así no se quema la mano ¡Uf! ¡La gotita de agua! ¡Y se unen y todo se convierte en una gota gigante! Pero toda marrón Es así como que ¡Uf! Mejor no unirlas Porque quedaron así bien feas Es demasiado satisfactorio Lo gigante que quedó esa gota ¡Uf! ¡Ay! Aquí la máquina que te hace la camisa ¡Pero qué maravilla! ¡Qué bonita queda! ¡Wow! Yo entiendo por qué son costosas esas camisas Así como con diseño Porque miren Eso tarda tiempo de hacer ¡Ay! La moto está tan mugrienta ¡Qué gusto es que toda esta gente Tiene como esas mangueras de presión Que limpian todo así ¡Perfecto! ¡Amigo! Necesito comerme eso Ya va Es una comida ¿Qué le está echando? Lo quiero ¡Uuuh! Por favor dime que la van a aplastar Por favor apláctenla ¡Uuuh! ¡Sí! Satisfacción nivel Dios ¡Ay señor! Pero qué artista usted con ese cemento El artista del piso pues ¡Ah no! Si miren como hacen las bolsas de supermercado Están todas ahí aplastadas Y se van pues ¡Oh! Se pasó ¡Señor! Usted va a salir volando ¡Ay no! Si hay columpio pues ¡Bello! ¡Uuuh! ¿Qué va a cocinar? Amiga Eso se ve muy delicioso La palomita pues Comparta para acá Denme un poquito Amo esta arena Es muy deliciosa ¿Cómo hace para que salga de su cuadradito? Perfecto Yo la quiero Aquí casual Podando la grama ¡Ah no! Mentira Poniendo la grama ¡Señor! Qué satisfactorio Pero cuidado No le haya metido ese dedo ahí ¡Ay! La caña de azúcar Vamos a hacer un papelón con limón No sé si es pintura o cemento Pero se ve demasiado satisfactorio Me lo quiero comer ¡Uf! El maíz azul ¡Ah! Pero es dulce ¡Uf! Qué delicia ¡Ay! Miren esto Parece como un jugo de tamarindo Pero extra pegajoso ¡Señor! Póngase a limpiar eso ¡Miren cómo quedó de limpio! Pero eso sí que estaba mugriento ¿Quién se bañaría ahí? Se ve muy sucio No la cascada pues ¡Uy! Yo supongo que nada se piso ¿A ustedes no? Bajo el mar Bajo el mar No sé La botella que no se llena nunca Señor ¿Y cómo que desaparece esa botella? Transparente ¡Uf! ¿Qué clase de pastel es este? ¡Uy! Quiero tocarlo Lo quedan así como Y ahora lo van a cortar más Mientras más lo corta más satisfactorio La chicha pues ¡Mmm! El chupe Esta gente tiene una mesa del futuro ¡Señora! ¡Se pasó! Oh pero miren cómo están haciendo aquí todos los ladrillos Esos son unos ladrillos pulidos Unos ladrillos que hicieron con estilo Miren cómo rellenan los cuadritos No lo puedo creer Se ve tan suave Y está haciendo la chancla ¡Uf! ¡Uf! La máquina del futuro Se pasó ¿Cómo hacen la chancla de eficaz? La máquina hace ¡Pum! Oh pero esta máquina corta la leña con una suavidad Como un cariño Es así como Ve mi amor que te voy a cortar ¡Señor! Si usted va a poner ese aguacate ahí Y no me lo va a dar No, no, no Eso es abuso Se ve demasiado delicioso ¿Quién más quiere sushi? Solamente yo Ay ok Aquí ha pintado todas las paredes Pero con estilo Por favor Parece como una regadera Más bien Pero es pintura Ah jugo de naranja Extra fresco Aplástalo Amiga Aplástalo Si Miren cómo salen esos pelos No vale Esa pobre quedó como Que fue de los peores fracasos del cabello Que si no viste esos videos Amorcito Les voy a dejar un link Para que los vayan a mirar Porque la gente se pasta A limpiar Permiso Permiso Que la gramática está verde Ustedes vayanse por otro lado Mi gente Quiero esos lentes Unos lentes con mucho estilo Aunque no sé Qué tan prácticos son Porque tarda toda la vida En llegar de la bebida Aquí todas las papas Uy miren cómo caen Es demasiado satisfactorio Como anda organizada Y aquí la cuchara mágica Pues la que le cambia de color A la pintura ¿Cómo hizo eso? ¿Qué? Con solo un toque Ya lo pinta ¿Qué clase de magia es esta señora? Y esa mujer está ahí Con toda la mano Parece un pulpo Le quedó hermoso Uy miren cómo cortó Este pedazo de madera Eso me da mucho miedo Es así como Ay si te quedas bien Por un lado Y después Uy adiós mano Amigo Amigo ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? Increíble Uy la pintura en spray ¿Cómo lo hace? Perfecto Le queda así Todas las líneas Es pires no es pintura Es como una burbuja Quiero eso ¿Dónde lo venden? Hay algo tan satisfactorio Como esa sensación Así como Se dividió perfectamente Y a la mitad Amigo No sé el ascensor Que perfecto Pero ese hombre Sí que tiene fuerza en el brazo Odio Odio Va a salir volando ¿Cómo lo hace? Corre muy fuerte Ah pues ya sí La ciencia Miren como desapareció Eso está muy cool Señor Yo creo que está limpiando ahí Esa mata está así Como bien mugrienta Ay aquí el artista El que da pinta en el suelo Ah no El que escribe Pues Aquí él agarra Un pedazo de vidrio Señor Ay así es como lo separa Bueno ya saben Truco para separar su vidrio Oh todos los colores Y cuando lo voltean Miren como se ponen Que perfecto Como lo hizo tan bien Imagínense la niña De los plumones del salón Viendo esto Esta cinta adhesiva Esto es demasiado satisfactorio Es como puede dar vueltas infinitas Y después como quitas eso En serio Yo ya estoy arrepentida Por sus acciones Si fueran las cintas Que venden por aquí Por mis tiendas Ya se rompen Porque esas cintas Son más malas Son más pegajosas Pero nunca se pegan Donde se tienen que pegar Colocando cerámica Ah no Pero esta persona No coloca cerámica Como cualquier mortal No Lo hace con estilo Quiero darle vueltitas A la cerámica así Y luego se pega Oh que bonito Nunca pensé Que colocar cerámica Sería algo tan satisfactorio Pero Lo es Oh wow Esto es como una masa gigante En serio esto es chocolate Que increíble Que impactante Están haciendo como unas alas Wow Esto es literalmente una escultura Esto no es siempre chocolate No mi amor Esto es arte Que brillante señores Son pectorales Wow Este es increíble Miren todo ese detalle No sé como esa gente de verdad Tiene este autocontrol Para construir Esa obra de arte Yo me la comería Yo así como Bueno No hay arte Adiós Me lo comí Y mirenlo todo pintado Wow Aquí están haciendo El pingüino de chocolate Oh por Dios Pero ese pingüino Tiene hasta una base completa Miren como lo pintaron Dios mío Es muy adorable Pero lo siento pingüino Te quiero comer Zapato de chocolate No Porque entonces ¿Por qué ni siquiera Te lo puedes comer? Porque eso andaba por el piso Por la calle Ay no Uy que es eso Que suavecito se ve Y lo bañaron en chocolate Le quiero hacer así Oh por Dios Esa cosa amarilla Uy Es una vela Oh que artístico Dios mío Esa es la mejor vela del mundo Mi amor Esa vela Démela a mí Como lo bañan en chocolate Oh Dios Yo quiero que a mí Me remojen entera En chocolate Esta mujer me da mucha risa Es un sofá de chocolate Pero miren a ella Ella está así como Relajada Leyendo sus libros Pero el sofá está afuera Ella está así leyendo sus libros Allá afuera No se le vaya a derretir el sofá Señora Te da cuidado Todo de chocolate En serio Hasta el borde Oh Miren como se rompió Y el escarabajo Donde quedó Ese es el único tipo de insecto Que a mí me gusta Los de chocolate El tren de chocolate Ay yo no llegaría A mi destino En ese tren Yo estaría como Me fui Me lo comí Y quedé aquí Varada en la mitad de la nada Necesito un aventón Por favor Mmm Un arpa de chocolate Ulala Ay me encanta Como se ve todo derretido No puedo Esta es la base Ajá Y ahí van a hacer el arpa Oh wow Como se ve suavecito Todo eso Este huevo Ay Dios mío Todo se ve muy delicioso Se ve tan brillante Miren sinceramente Yo no sé bien Como es un arpa Pero si es el chocolate Me fascina Ay le están haciendo las partes Y como le van a hacer Los hilos al arpa Ahí la están pintando Oh wow Ay le pusieron dorado Y todo Wow Que fabulosa Ah aquí le van a poner los hilos Esos hilos también serán de chocolate Chocolate blanco Oh delicioso Aquí el yenga pues Como lo organizan de perfecto No señor cambur No me arruine mi yenga Oh Ahí como Me voy a hacer una casita Eso se ve demasiado delicioso Como hace para que cambie así Primero era líquido Después era hielo La magia pues Mordisco Qué estilo señor Yo también haría esto No si el arte Miren como sale Qué hermoso Ay la trenza Les digo Las máquinas Están robando los trabajos Miren eso Ya ni siquiera necesitas Que alguien te ayude A hacer las trenzas Te la hace la máquina A limpiar Pero que cocinaron ahí Era algo frito Porque se ve como Que estaba bien bueno Lo que le cocinaron Señora Conta todo lo que le dio Sugar Daddy Me parece muy bien No No lo aplasten De esa forma Pobrecito Qué le pasó Ay Que bien pulido aquí Oh Dios Pero miren Quedó rechinante Ay el pastel de corazón Qué hermoso Eso se ve muy deli Qué Qué clase de espécimen Es eso Devuelvan eso Para el fondo del océano Donde pertenece No se pasó La bola de nieve Echa perfección Joder quiere expresar Su amor en nieve Uy aplástalo amiga Aplástalo Y satisfactorio Y ahora le va a poner Brillantina Y slime No La que puso Todas las cosas Satisfactorias juntas Aplástalo por favor Se ve muy delicioso Espera Esto es un rodillo Lleno de pintura Qué satisfactorio Ahora quiero que limpien Todos los rodillos del mundo Saca de toda la pintura Arránquensela Esta es arena kinética Sí Aún cuando aplastan La arena kinética Sí En todas las maneras La pueden aplastar Se ve demasiado rica Así como Aquí van a hacer una bola de nieve En forma de pato Eso lo venden Para que todas tus bolas De nieve En la forma perfecta Les juro que venden Todo en esta vida Oh Qué bonita la bola de nieve Cómo hacemos Quiero eso Pero aquí no hay nieve Y aparte No deberíamos estar gastando En ese tipo de cosas De verdad Este es un dibujo Antiestrés No Lo que todo Es un dibujo Para la paciencia Se pasó Señora Hace toda esa linecita No Toda la vida Pues Ya cómo es haciendo Amorcito Mientras esta persona Sigue haciendo línea Ah no El artista Que pinta La separación De su cerámica Estoy a llevar La transformación De otra habitación A otro nivel Que hice un video De transformación De habitaciones Amorcito Que les voy a dar el link Para que lo vayan a mirar Esa gente No llegó a estos extremos Tiene que aprender Aquí le está poniendo Agua a la botella Miren cómo se sube No Si la brujería Pues señor Usted qué está haciendo Usted como que fue Para la escuela De Harry Potter Aquí le está echando El spray a la casa Mira esa pintura Eficiente Estos son unos pintores Que me dicen Cinco estrellas Excelente servicio Los visitaría de nuevo Aquí a limpiar Ese carro Dios Quedó como nuevo Wow Por favor Vengan a limpiarme A mí Se los digo Uuuu Miren esta bola Qué satisfactoria Dios mío Pero eso también se rompió Pero sí se rompió De forma como buena No se rompió como la otra Que fue así como ¿Qué pasó con tu vida amiga? Ah no Estoy pintando los huevitos Estos son unos huevos de oro Estos son unos huevos De niños millonarios Ustedes no esperaban Que los niños millonarios Comieran huevos cualquiera Como nosotros los mortales No me am much Oh Dios Oh Dios Ni siquiera sé qué es eso Pero lo necesito Miren cómo cae Uh Uh sí Ah no Ya era para atrás Oh por Dios Esto sí que me da felicidad En mi vida Es como tan perfecto Tan armonioso Ah no Sí Estos meseros patinadores Esto sí que es Excelente servicio Cinco estrellas Pero qué miedo Imagínense que se caiga uno Ahí le caen todos atrás Ahí no hay forma de parar Ahí eso va dándole Eso viene rodando Si tú ruedas de otra manera Pues ya Hasta ahí llegaste Oh wow Miren aquí voy a tomar estos dulces Y van a hacer un experimento Le ponen agua caliente Y tarán No sé La magia Eso les quedó demasiado bonito Y una vez intentaste eso Y fue medio fracaso Oh wow Miren la espuma para afeitar pues El artista con la espuma Eso es tan satisfactorio Jamás se le ocurriría Poner una copa sobre la espuma Para afeitar Pero miren Si necesitan relajarse Ya saben cómo Ah no Sí El que está podando El césped aéreo Señor Porque usted tiene césped en la pared ¿Qué es esto? ¿Qué clase de cosas son estas? Supongo que cosas de millonarios Mi amor Oh no Los bailarines ¡Qué coordinación! Miren toda esa gente Cómo está descoordinada Oh wow Pero cómo lo hacen Yo ni siquiera me puedo coordinar Para hacer un tiktok con Abby Y esta gente Son como 50 mil Y están todos En coordinación perfecta Y armoniosa Eso sí que es arte Se los digo Miren esto Tomando los pop-its Y lo están llenando Con este líquido de colores Y cada uno combina No sí El arco iris Perfecto Se pasan Como una gelatina Pero se ve demasiado delicioso Y satisfactorio Ay yo me quiero comer todo eso Literal Comerme el arco iris Eso luego lo llevan al refri Y miren cómo queda Oh por Dios Yo solamente le quiero hacer así Ah no Y encima le ponen el unicornio Se pasó Se pasó Señor Este es el pastel que yo necesito en mi vida Las pupusas Esto parece una arepa Wow Qué increíble Como parece de verdad arepa Se ve demasiado delicioso Este mango es gigante Ya va Espérense La verdadera pregunta Es de dónde esa persona sacó un mango tan grande Porque yo quiero un mango así Y luego le pone chamoy y tajín Eso lo necesito yo en mi vida Ah no Sí Aquí está la cenicienta Y ella dice Necesito vestirme mi amor Y ahí va El vestido pues Wow Qué satisfactorio Como cae Ah no Sí Aquí vamos a hacer la crepe con la nutella Ajá Están haciendo la crepe Ah no Sí Le van a poner la banana Una crepe con nutella De verdad que nunca cae mal En el desayuno El almuerzo La seda No importa A cualquier hora Crepe con nutella Esto está bueno Y el azúcar también Uff Dios Dios No puedo Ya Tengo demasiada hambre En serio Mi estómago está aquí chillando Está así como No me hagas sufrir más Por favor Y miren como están haciendo los fideos Ahí va saliendo ese fideo La gravedad siendo de lo suyo Pura magia Wow Yo quiero Ah no Sí Aquí ellos están arreglando este vaso Para que se vea bien bonito Miren como los colores se van como cayendo Wow Parece una obra de magia Demasiado satisfactorio Uff Esta galleta No Esto es lo más bello y hermoso y satisfactorio que he visto en mi vida Galleta donde estás Te he buscado toda mi vida Miren este pan como se ve de suave Este pan es un pan que de hecho se hace con mucho huevo Yo intenté recrear esta receta Y queda súper suavecita la textura Miren como agarra la textura Wow Ah no y aparte le pone así como cositas de chispas Y después sale así súper suavecito Lo único es que esto sí se ve muy satisfactorio Pero sabe a huevo No sabe a pan Entonces es como un poco confusa la situación Señor Que clase de masa es esa que está saliendo La quiero Parece como una plastilina Pero se ve deliciosa al mismo tiempo Que es eso Lo quiero aplastar Esperen Esa masa se ve muy deliciosa Parece como pulpitos Ay Dios mío Esto está echando canela Esa es una grabación real de cuando yo me molesto Y el gordo me calma Como se abren estas salchichas Miren Pero las tocan nada más y ya explotan No sé de que las salchichas hacían eso Aquí le están echando canela al agua Y miren lo que pasa como ponen el dedo Se pasó Eso parece más bien como magia Señor artístico Eso es como cuando tú estás sacándole punta al lápiz Y te sale así perfectamente toda esa punta Eso es satisfactorio Oh Dios A pintar pues A pintar El rojo El amarillo El verde dijo No me provoca amiga Tal vez en la próxima Inténtalo de nuevo más tarde Esto es satisfactorio Pero estoy esperando por el verde El verde me decepcionó Miren esta masa Todas las masas siempre se ven demasiado satisfactorias Uy miren los bordecitos Si señora Agríguenle más masa Cuando usted tiene masa Lo que tiene que hacer siempre es agregar más masa Hizo un rollito que se ve extra delicioso Díganme si no se quieren comer eso Se ve demasiado perfecto como para un desayuno Que cosa es esta Que demasiado satisfecha Miren como pasan perfectamente todas esas bolitas Si cortalo Que explosión tan satisfactoria Y miren como quedan todos esos Orbeez Lo necesito en cámara más lenta por favor Extra satisfactorio Aquí metiendo la mano No No sale Que está como congelada esa superficie de esa agua Uy miren como hacen las galletas Que bonitas quedan Las ponen ahí para darles la forma Que increíble Uy y sale la galletita Que cool Que es eso señor Cuidado se quema Eso se ve que da miedo Pero es demasiado satisfactorio Siento que podría verlo por horas Ay la medusa Uy Que relajante Wow Viva la medusa Uy miren esa hamburguesa Uy Eso no es satisfactorio Eso es lo que es delicioso Pásala pa acá Donde consigo ya esa hamburguesa Se ve demasiado buena Oh dios mío No si Amigo Te vas a comer eso Eso parece como del Mahaya Eso está peligroso Uy miren Tiene una bola que explotó Yo creo que eso es una poción mágica No confío en esa comida Me encanta la bola cuando explota Se ve muy satisfactorio Aquí llenando globo Aquí llenando globo pues Miren como ella pinta esa pared Ella viene y pone una estampilla Lista Y como no se queda sin tinta Es la verdadera pregunta Wow Se ve super cool Y le queda demasiado perfecto Les digo El que es artista Es artista Ah no Si El imán gigante El Wally Y pues Uy miren cuántas tapas se lleva Señor Cómo puede con tanto Oh dios mío No si La pelotica que sube Que sube Y que sube Pero que maravilla Miren como el sistema Funciona a su favor Si fuera yo la pelotica Lo que me diera la cosa Es bajar 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 Porque uno que tiene mala suerte En esta vida Ay aquí Vamos a tender la ropa Pues Ay cuidado Como que sale volando Ay no Se rompió Este rodo Rompió la sábana Chica Y ahora Cómo vamos a hacer Oh dios Miren toda esa cantidad de nieve Como cae Qué increíble Esto está demasiado relajante Me preocupa meterle En el dedo De esa nieve Así como Uy Miren toda esta tarjetita De colores Pero qué satisfactorio Es eso No entiendo bien Cuál es el propósito Es como que Pa' qué sirve esa tarjetita Pa' guardatela Pa' mostrar que tiene muchos colores No entendí Pero de verdad Que se ven muy bonitas Ay señor Porque corta esas florecitas así Que le hicieron a ustedes No entendí Es como que ni siquiera Le está quedando bien cortada Esa situación Él la está cortada Y se ha quedado Toda la mata Así como No Si Miren como pinta la calle Qué precisión Y si a ese señor Le dan como ganas de tornudar Y hace así como Hasta ahí llegó la línea recta De la calle Pues Adiós Oh wow Aquí lo van a cortar Mira qué suave se ve eso Ya ve eso Como un panetón Uf Pero se ve súper suave No Está relleno de Nutella No puedo con tanta saliva en la boca Se me hizo demasiada agua en la boca Oh Dios mío Miren esa pizza Y miren ese tremendo pedazo de queso Esa bola está así como Amigo Se ve fantástico Esa persona así que está viviendo una buena vida Con su queso Es bien pueto Mi amor Ah no Sí El batido Y ahora le vamos a poner todos los colores a ese batido Así como Una obra de arte Oh wow Ahora el azul Qué bonito se ve Pero me encanta esa licuadora Como licúa todo de forma tan artística Uf Miren ese queso como baja Oh Qué delicia Toda esta vida mezclado con queso Es un millón de veces mejor Esta es una bola Pero miren no es una bola cualquiera No eso parece como una flor Y está rellena mi amor Tú la aplastas y te la comes Uf Es que es queso El queso de cabra pintado Aquí este pastel Wow Demasiado satisfactorio Parece falso Como lo hace tan perfecto Parecer una máquina Quedó demasiado hermoso ese pastel El pastel que dijo Blanco Oh wow Miren como están tomando la masa Para hacer bagels Uuu Qué satisfactorio Amigo yo a poco meto esa masa A mí dámela y ya Cómo se mezcla Oh wow Y miren ahí le están haciendo la forma Oh Qué bonito Soy la única que quiere hacerles como que así No, sí La super hamburguesa Oh Y aparte la ponen ese queso Uy señor Yo me quiero comer eso Se ve excelente Y esto es un croissant relleno de nutella Oh Dios mío Esa galleta Esa dona No 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 puedo No soy lo suficientemente fuerte Necesito algo con chocolate Por favor Emergencia Auxilio Uff Esto es un palo de mozzarella Oh Wow Qué delicioso se ve Denme todo ese queso mozzarella Yo me lo como todo señor Gracias Oh wow En corazón Pues el romántico Y hasta ahí llegó el amor Adiós La comida más importante que el amor No No puedo comer estos postres Estos pasteles se ven demasiado perfectos Como cae así la parte de arriba Uff La perfección La torta de lava Pues Como les hará el chocolate Yo estoy lista Demelo Auxilio Oh wow Aquí qué estamos haciendo Esto es un helado Y luego agarra Y lo pone en esta superficie fría Uuuu Miren cómo sale el helado Lo quiero Oh wow Miren esta bola de café Tú agarras y la pones ahí con leche Y ella sola se abre Y tienes una bebida mágica Oh Qué bonita Qué bonita queda Uff Miren qué bonito Cómo sirve este helado Se ve demasiado delicioso Sigue amigos Sigue 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 Más 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 Ay Dios Señor Esa nieve le va a caer todo en su cabeza ¿Por qué no dejó la nieve en el techo y ya? Esa nieve estaba tranquila ahí Relajada Ah no Si la sirena Pues Ella está en el bajo el mar Haciendo burbujas No Miren qué perfecto le quedó ¿Cómo controla eso? Es como que primero un aro Y luego otro aro Y luego el otro aro Dentro de ese otro aro Wow Menos mal que este video nos intenta no decir wow Porque así ya hubiese perdido hace mucho rato Aquí tumbando todo ese hielo Uff Eso se ve satisfactorio No Un trampolín de nieve Eso está muy cool Eso sí es que se vio satisfactorio Oh Dios Que estamos corrediendo aquí No Sí Haciendo el arte Pues Miren qué cool queda Oh wow Miren esta burbuja Y se está haciendo hielo Que increíble Esa gente sí que tuvo paciencia Dijo vamos ponernos aquí a grabar No a diablo O sea explota esa burbuja Y miren Tarán Oh Dios mío Esto se ve muy delicioso Una panqueca Demela para acá No 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 le pongan ningún sello Ningún nada Yo me lo como así como viene Ah no Sí lo que están aquí haciendo La limpieza Wow Pero sí que estaba mugrienta Esa cancha A limpiar mi gente Limpien Miren Qué Con el cuchillo caliente Uff Ustedes recuerdan Cuando eso estaba de moda Yo agarré mi cuchillo caliente Y yo cortaba todo Yo calentaba ese cuchillo Y yo guas 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 Oh Dios mío Señor Ustedes como anda caminando por ahí Y a ver si se cae para allá adentro Eso se ve muy estable Eso es como con agua Con un plástico arriba No señor A ver si no se cae No Talento Hay gente que pinta Gente que baila Gente que canta Y bueno Gente que sabe Meter vasitos de colores Dentro de vasos sin colores Más talento De lo que yo jamás tendré Oh Dios Oh wow El artista pues Qué maravilla Y qué clase de tablet es ese El tablet transparente Estamos en el futuro Se los digo No si la fruta Oh Uff ¿Qué le está saliendo de adentro Esa fruta? Es como satisfactoria Pero un poco asquerosa Al mismo tiempo No sé si eso me hace sentir mejor En este 2020 No si el globo Uff Miren cómo se vio eso Está super cool Lo amé No si relajada pues Qué Qué bonito se ve eso Pura cosita rosada Brincando Es como aplastar burbujas gigantes El cemento Yo no sé por qué el cemento Es una cosa tan satisfactoria En verdad se pone como duro Y aburrido Pero mientras está así En formación Es La bola Amigo ¿Dónde hay olas así de grandes? Oh por Dios Se pasó ya Me siento que me vamos a aplastar Me encanta como cortar la tela Se ve demasiado delicioso Así como Córtala más Ay aquí Quedamos a cocinar Eso se ve bien bueno De todos los colores No sé si me lo quiero comer O solo quiero que pongan colores eternamente No si hay queso Uff Qué delicioso Esperen Eso es queso No sé qué es Pero me lo tengo que comer ya Limpiando la nieve Y miren como están todas las matas abajo Es así como un día de otoño Y el día siguiente el invierno Uuuu Estas uvas se ven de un buena Señor Y Como sale la uva de perfecto ¿Qué es eso? ¿Dónde hacen esas uvas? Así No sé Cómo hacen las cucharas La máquina esa la dobla ¿Qué? Nunca había preguntado Cómo hacían cucharas De hecho hice un video entero Mostrándoles cómo hacen ciertas cosas Que es muy de locos Por ejemplo Cómo hacen el chicle Les voy a dejar el link a este video Es súper interesante Pero las cucharas Wow Ay señor Pero qué artístico Miren cómo hace Les digo Ay qué artista Artista Esto es demasiado hermoso Y como no se queda sin tinta Muy satisfactorio Uuuu Ajá ¿No me meten el agua? Sí Salieron todos los colores Eso es justamente Lo que yo quería que pasara Aquí La arcilla La cucharilla Lo amé Este está aplastando Como un pedazo de lava Miren cómo se ve eso Imagínense que alguien le ponga el dedo Lo perdió Ya Se quemó para siempre Qué satisfactorio Cómo se aplasta Y miren cómo cae Se pasó Eso sí que está bien cool Esto es un truco de magia Miren cómo hace la moneda Se volvió loca Eso parece como que está bailando tambor Esa moneda Uuuu Aquí Haciendo arte con la madera Uy pobrecita esa persona Capaz le quedan muchas astillas en la mano Ella dijo Vestido de chocolate Aquí estoy Que sí está útil Porque ajá Si yo le da hambre en la calle Como que Y listo Pero también como Ay y si me quedo sin ropa amiga Oh oh La escultura de chocolate No sí El astronauta Eso está mejor que un astronauta de verdad Los legos de chocolate ¿Cómo funciona eso? Porque yo pensaría que se te derritan en la mano O son ideas mías Uy No sé Pero ese chocolate No se veía tan delicioso Yo creo que era como el chocolate Que tiene como nueces adentro O algo así Pero cuando lo echaron ahí Yo como No sé Ay están haciendo aquí las formas Oh pero qué artístico Ay el pajarito también es de chocolate Mírenlo pues Él está ahí en su jaulita Ay no Yo necesito liberar ese pajarito Ni modo Me tendré que comer las hablas Estas partes de aquí Están peligrando Uff Miren eso Aquí están haciendo un pajarraco Dios mío Señor Me siento mal Porque debe comer este pájaro Pero es que dígame Si no se ve delicioso Ay lo pintaron ahora de azul ¿Qué? Se ve tan real Demasiado artístico Eso es como una guacamaya El domino de chocolate Me gusta esa idea Ultra creativa Ah no Si el tacón Oh wow Tienen literalmente Un molde Que es de forma de tacón ¿Cuántas personas Quieren comer chocolate De forma de tacón? Como para que exista el molde Y todo Ay lo pintan de rojo Y ahí lo llevan de chocolate Miren que satisfactorio Como lo están llenando Uff Eso se ve muy bueno Ultra delicioso Y luego lo abren Y miren Quedó Se ve demasiado real A mi me daría nervio Abrir eso No voy a hacer que se me rompa Lápice de chocolate Eso lo necesito yo Si no saben que regalarme Regálenme un lápice de chocolate Para que así Cuando estás aburrido en clase Como Ay Ay delicioso Me lo comí Haciendo una cara En el chocolate Oh wow Miren eso Se ve demasiado real Esa cara Señor Eso da miedo Como que Porque mi chocolate Vino con cara incluida Porque mi chocolate Se ve tan real Me da un poquito de miedo Comérmelo Que va a pasar entre mi estómago Y con barba y todo Esa cara se le parece a alguien A mi como que me recuerda a alguien No se a quien Será que es cara común El chocolate Uy que bonito Señora Miren como hace la línea Así perfecta Como le sale Como tan pulida Se pasó Es así que artista Esta está para los videos De artista nivel Dios Que si no han visto esos videos Amorcito Tienen que ir a mirarlo Les voy a dejar los links Y cuando vayan al video Comenten aloe Esa es la palabra secreta Para yo saber Que vienen de por acá Ay cortando el césped Casual Pero que organizado Señor Como te corta Que es eso Que clase de instrumento es ese Se puede comer Esas burpujas mágicas Wow No Si La de Star Wars Pues Ese videojuego se ve muy cool Esas cosas que tienen por allá En Asia Siempre son como demasiado avanzadas Miren eso Pero esa mujer Ha entrenado Lo hace con un estilo Oh dios Como Esto es un nuevo estilo de ejercicio Si lo haces mal Te cae la jarra en la cabeza Wow Miren esta mesa Que cool como se abre Y la tiene en versión grande Señor Pero que creatividad Oh dios Los pies entrando al hielo Esto se ve demasiado satisfactorio Como te va rompiendo Dígame que esto es chocolate Por favor Uff Creo que si es chocolate Que delicia Satisfactorio Y delicioso Ah no Si hay que cuente a todos Un millón Pues el hombre millonario Ay miren Está armando como una torre Señor artista Pues Ah Aquí cubriendo todos mis errores Ojalá Pues así de fácil Cortando todo esto Uy Como se abre Que perfecto Se pasó Eso tiene que ser falso No No parece real Yo creo que eso ha hecho una computadora Es demasiada perfección junta Este es el slime Uy Que bonito Parece una dona Si aplaste ese slime Amiga Aplástalo A ver algo tan relajante Como el slime Ah Aquí el que vaquea Empaca la grama Señor Pero por qué El que vende grama Pues Wow Amigo Pero este de verdad Que no cree en nada Él no valora su mano Miren como la pone tan cerca Esa máquina Ah Aquí la que limpia el hielo Pues Ella va literalmente Jalando todo ese hielo No sé ni siquiera Qué clase de comida es esta Pero se ve Deliciosa Me parece que es como un dulce Que están construyendo aquí Amigo Oh no Porque tiene que ser algo tan perturbante Eso parece una mermelada negra Creo que es más bien pintura Pero se ve como súper gruesa Una pintura bien pigmentada Que se ve como un dulce Que se ve como un dulce Que se ve como un dulce